Hola, pues buenos días, buenas tardes ya. Soy Manuel Rosado, periodista y presidente de la Red de Municipios Orgullosos de Andalucía. Y me voy a encargar de presentar y coordinar esta fantástica mesa que tenemos para clausurar esta jornada, que tantos, tantos, tantos información útil nos está aportando y tantos recursos igualmente nos está facilitando para combatir los delitos de odio por razones de orientación e identidad sexual. Tengo el placer de, como repito, de contar con tres grandes profesionales multidisciplinares de distintos ámbitos. Y, en primer lugar, pues la mesa de prevención y detección de los discursos de odio a la juventud, esta ponencia nos la va a facilitar Francisco Anguita Hidalgo, que es delegado provincial de participación ciudadana. Entre sus funciones están la difusión de planes preventivos del Cuerpo Nacional de Policía y la intervención policial social en delitos de odio. Francisco es diplomado en ciencias policiales por la Universidad de Salamanca y también ha realizado distintos cursos, como el de perito judicial de seguridad privada en la Universidad Pablo de la Vida y también el director de seguridad privada. Entre sus formaciones también se ha especializado en coaching y habilidades comunicativas, seguridad en tics, igualdad de oportunidades, gestión de seguridad o tratamiento de delitos de odio y tratamiento policial a menores. Como docente, ha impartido distintas jornadas de participación ciudadana, turismo y seguridad, riesgo de internet, delitos de odio o acoso, ciberacoso, entre otros. Entre sus publicaciones en prensa, ha reflexionado acerca de ideas de seguridad para vivir mejor, planes de turismo seguro, recomendaciones para viajar de manera segura, seguridad para mayores, así como los peligros de internet y una cosa que me llama mucho la atención, que espero que nos lo aclare ahora, el fenómeno ballena azul, el sexting, el gromming o el cibibulling, entre otras cosas. Así que, sin más, Francisco, cuando quiera, pues tiene la palabra. Gracias. ¿Ahora? Sí. Gracias, Manuel. Bueno, pues, como ha dicho él, Manuel, yo soy el interlocutor social para los delitos de odio en la Jefatura Superior de Policía de aquí de Andalucía Occidental y el delegado provincial de participación ciudadana. Para que sepan ustedes en qué consiste mi trabajo, es muy simple. Yo soy, digamos, el canal de comunicación entre los diferentes colectivos, las diferentes asociaciones de la ciudadanía aquí en Sevilla y la Policía Nacional. En eso, principalmente consiste en mi trabajo. Quería darle las gracias al Ayuntamiento de Sevilla por la organización de estas jornadas y, por supuesto, haberme invitado a participar en ellas. Cuando me llamaron para la ponencia esta, me dijeron que tenía que hablar de la prevención y detección del discurso de odio en la juventud. Yo, como sé que ayer estuvieron ustedes, sobre todo en la parte jurídica y demás, yo mi idea es reflexionar un poco y transmitirles mi punto de vista y mi experiencia diaria de los siete u ocho años que llevo haciendo este trabajo. Perdón. Yo también me pasa como a Mercedes, la periodista ponente, antes yo voy escribiendo, según me van viniendo las ideas y demás, voy escribiendo, después las intento organizar y, bueno, yo tenía… he traído aquí como para estar hablando tres o cuatro días, ¿no? Pero veo que la cosa va más rápido. Bueno, todos sabemos que los delitos de odio atentan contra los principios del Estado de Derecho y, por lo tanto, es fundamental reforzar la lucha contra los mismos. Ya se habría hablado aquí que vinculado al delito de odio está el discurso de odio, que el Código Penal lo recoge en el artículo 510.1, donde se penaliza. Y ahí habla de la incitación directa o indirecta al odio, la discriminación, la intolerancia, por una serie de motivos que ya no los voy a repetir, porque lo han escuchado ustedes aquí muchas veces, lo que nosotros llamamos indicadores de polarización o de sesgo, ¿no? El discurso de odio forma parte de la sociedad del miedo, ¿no? Ese miedo, a su vez, genera más miedo y desasosiego en la sociedad de manera tanto individual como colectiva. El discurso de odio se extiende y se generaliza en tiempos de crisis. Cuando la sociedad está como más estresa y más presionada, parece que este tipo de comportamientos se enervan, ¿no? Parece que se cierran filas contra el diferente, contra aquel que a lo mejor no opina, no viste o no siente como nosotros, ¿no? Esto nos lleva a que ante esta indiferencia, ante el diferente, esta persona, la víctima, llega un momento a lo que yo creo que es lo peor que le puede pasar a una persona y es la invisibilización. Esa persona deja de existir, no es nadie, no es nada. Y yo creo que eso es bastante, bastante fuerte si nos paramos a analizarlo con detenimiento, ¿no? Ya se ha hablado antes aquí que lo sancionable no es la expresión de la idea, ¿no? sino, por muy repugnantes que éstas puedan ser, sino cuando las manifestamos, incitando, provocando al odio, ¿no?, a la intolerancia, a la violencia, ¿no? El discurso del odio es una de las formas más alarmantes de intolerancia que prevalece en todo el mundo y que se extiende sobre todo a través de internet y las redes sociales. Antes el comisario Castillo ha hablado que había 204 hechos conocidos y demás del tema este de los delitos a través de internet, que a la periodista le parecían pocos. A mí ya 204 ya me parecen muchos, aunque sea un número bajo. Pero ustedes tienen que pensar que internet y las redes sociales lo que hacen es propagar el discurso de odio. Cualquier tipo de idea, sea buena, sea mala, y además la provoca a una velocidad bárbara y nos llega una información desde cualquier punto del planeta, por muy lejos que esté. Eso antes no pasaba. ¿Cuál es el problema de hoy? ¿Cuál es el problema de hoy y al que va a venir todo esto? Es que los chavales jóvenes, la verdad que casi todo el público veo yo que está encuadrado en juventud, ¿no?, se pasan entre ocho y nueve horas diarias en internet y las redes sociales. Ocho y nueve horas diarias. O sea, que es, como yo, manipulando un poco las matemáticas, la mitad de su vida conectado a la mitad de su vida. Porque, claro, ocho horas o siete horas estás durmiendo. De las 16 que te quedan, si ocho pasa a estar enganchado al internet y las redes sociales, resulta que el 50% de tu vida te la pasa ahí. Y eso hay que pensarlo. Yo no quiero criminalizar internet. Yo pienso que después del fuego, la rueda o la imprenta ha sido uno de los mayores y mejores inventos que ha hecho el hombre, ¿no? Pero hay otras muchas más cosas. Y no quiero que se me tache, como en algunos medios se me ha tachado, de que criminalizo internet, ¿no? Yo no tengo internet ninguno. Yo, aparte de no estar en ninguna red social ni eso, pues a mí me parece estupendo si cada uno hace lo que le venga en gana mientras se respeta a los demás. En el informe que cada año el Ministerio del Interior cuelga en su página, lo digo porque además me han dicho que hay muchos estudiantes de derecho. El informe es muy curioso y muy fácil de leer, ¿eh? Es todo números y dibujitos. Es fácil de leer y es muy interesante si se analiza con detalle. Dice, hablábamos de 204 casos en España en un año, que uno puede pensar que es muy poco. Pues, fíjese, los delitos de odio que se han cometido a través de las redes o internet han subido un 22,9% en referencia al año anterior, al 2018. O sea, un 22 serán pocos, pero que ha subido un 22,9. Yo les garantizo que en el 2020 la cifra sigue creciendo. Por eso les digo que ojo con este tipo de medios que tienen, sobre todo, la gente joven y muy joven en sus manos, ¿no? La experiencia, al menos la mía, me demuestra día a día que ese discurso que antes era presencial, que era, como digo, en el mundo real y no virtual, eso está desapareciendo. Ahora todos los grupos criminales intolerantes, o sea, están todo el día trabajando en internet. Quien mejor trabaja en internet, mejor hace su trabajo. Como ustedes saben, el delito o este fenómeno del ciberodio, pues, se aplica a cualquier tecnología, ¿no?, a cualquier de la información o de la comunicación para difundir estos mensajes y estos intolerantes y extremistas, ¿no? Erróneamente, cuando estamos en internet, creemos que nuestra presencia en ese medio es anónima y que va ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Bueno, la policía, como en algunas películas, os vigila. O sea, ya hoy día y medio para saber quién está haciendo qué en la red. Sí que es cierto que es más difícil investigarlo que en el mundo real, ¿no? Siempre hay indicios. Está ahí la policía científica, que son unas máquinas, y enseguida sacan indicios, huellas, lo que haga falta. En internet también cuesta menos trabajo, pero, como ha dicho antes el comisario, somos mucho y tenemos mucho tiempo para investigarlo. Por otra parte, hay que pensar que en ese microcosmos, que es el centro educativo, donde conviven gran parte del día nuestros jóvenes, de forma inconsciente pueden reproducirse los elementos subyacentes de los discursos del odio. Por ejemplo, cuando en una escuela se ponen en valor de una forma supremacista los resultados de algunos niños, hay que pensar cómo se pueden sentir esos otros niños que dedican mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero no llegan a colmar esas expectativas del grupo, ya sea del grupo del colegio, de padres y tal. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque puede incitar al odio. Es esencial educar contra el discurso de odio, sobre todo en la adolescencia. Las instituciones, tanto públicas como privadas, han de arbitrar mecanismos para conseguir unir a los padres, a las madres, a los profesores, a los monitores, para sensibilizar y prevenir el discurso de odio y las radicalizaciones violentas. La lucha contra el discurso de odio es un deber ineludible y una obligación moral, y un compromiso urgente. Tenemos que ser conscientes de que la educación es una de las herramientas más poderosas y eficaces para prevenir cualquier riesgo que ponga en peligro la integridad del ser humano. El progreso y el bienestar de una comunidad es proporcional a su nivel de formación, y no solo hablo de la formación académica, por supuesto, sino también de la formación ética y del compromiso con los valores democráticos, y sobre todo, sobre todo, y como no podía ser de otra manera, con el respeto, con el respeto a los demás. Eso es fundamental. Si queremos acabar con esto, tenemos que siempre ser abanderados del respeto. Si queremos prevenir estos comportamientos, es necesario hacer inadmisibles los discursos de odio en el colegio, a través de actuaciones educativas que se plasmen en la vida cotidiana, con discursos y narraciones de inclusión, de igualdad de género y coeducación positiva sin barrera, de respeto a la diferencia y a la diversidad. Dentro de este contexto de la lucha contra los delitos de odio, el Cuerpo Nacional de Policía, en principio, a partir de la instrucción 7.2013 de la Secretaría de Estado de Seguridad, fabrica una herramienta que se denomina Plan Director para la Mejora de la Convivencia y la Seguridad en los centros educativos y su entorno. Y, posteriormente, viene a rematarlo con lo que nosotros hemos denominado proyecto ciberexperto. Estas dos herramientas, conjugadas con el Plan de Acción de Lucha contra los Delitos del Odio y su actual o reciente modificación del protocolo de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad para Luchar contra los Delitos del Odio, nos llevan a un marco en el que policías que han sido debidamente formados, tanto a nivel comunicación como a nivel concepto, van por los colegios realizando una serie de charlas, de conferencias y de actividades para poder, de alguna manera, enseñar o concienciar a los chavales, vamos desde los niños pequeños hasta la universidad. Yo, por ejemplo, voy a Ciencias de la Educación un siete u ocho veces todos los años para que los futuros maestros sepan un poco esto, porque es fundamental que no solo los niños, sino también el personal docente esté formado para poder detectar y prevenir los delitos de odio el discurso del odio. Francisco, una pregunta. ¿Esta formación es a iniciativa vuestra o la solicitan los centros educativos? ¿Cómo…? ¿Dónde parte? El mecanismo es ese, Manuel. El mecanismo es cualquier centro educativo, entra en la página de la subdelegación del Gobierno, ahí hay un formulario, tanto para los niños como para la AMPA, perdón, rellena este formulario y nos envía a nosotros, quiero que vengan ustedes a hablarme del ciberbullying o de droga y alcohol o de los delitos de odio. Entonces, nosotros contactamos con el centro y ya vamos un día y una hora y le damos una charla adecuada a la edad del niño y… o si es a los profesores, a los profesores, o si es a los padres y madres, pues a los padres y madres. Ese es el funcionamiento. El proyecto de ciberexperto es un poco más de lo mismo, pero más especializado. Se tocan solo diez temas, el ciberbullying, el stalking, el sexting, en fin, una serie, la identidad en las redes, los controles parentales, o sea, diez temas. A los niños se les hace su pequeño, por decirlo de alguna manera, su pequeño examen y después pues se les da, a nivel de motivación, pues un carnet que dice que es ciberexperto y tal y ha aprendido a hacer las cosas bien. Esas son las dos herramientas que hoy intentamos nosotros para prevenir ya desde la infancia este tipo de comportamiento. Cuando vamos a los colegios que nos encontramos vemos indicios, ¿no?, indicios de ese niño o ese joven que está un poco apartado, ese joven que no entra en esos grupos o equipos de trabajo o incluso que es siempre el que paga los platos rotos, ¿no? Eso nos hace a nosotros pensar que ahí hay algo raro y que posiblemente este chaval esté siendo atacado de alguna manera. Hoy día lo que más se da en los centros educativos, como ustedes saben, porque la prensa viene todos los días, es el ciberbullying, ¿no? El ciberbullying que, ojo. Los síntomas que nosotros vemos, que nosotros aconsejamos tanto a padres como a madres como a profesores para que vean que ese niño está siendo acosado de alguna manera, pues que vigilen el asentismo escolar, el descenso del rendimiento escolar, la dificultad de concentración, los sentimientos de culpa, la apatía, la agresividad y lo más preocupante, la idea autolítica. Yo el otro día, hace dos días, no sé si ustedes leyeron en la prensa que una niña de un pueblo gallego, en Roy, se quitó la vida. Bueno, pues cuando se hacen las primeras gestiones, al parecer, es porque la estaban acosando porque era bisexual y se ha quitado la vida. Y eso tendríamos, como dicen en Cataluña, que mirándolo. A mí me gusta mucho enredar en los datos, la estadística y tal, y les puedo decir que algunos estudios sobre el acoso y la discriminación en la aula apuntan a que más del 60% de los jóvenes no denunciarían ser víctimas de estos ataques. Más del 60%, siendo víctimas, no lo denunciarían. Como ha dicho antes el comisario, si nosotros no tenemos conocimiento, nos cuesta mucho trabajo. O sea, si la gente no denuncia, nos cuesta mucho trabajo. O sea, lo que pedimos siempre es que la gente lo denuncie y que lo ponga sobre la mesa para que las instituciones podamos actuar al respecto. Cuando yo voy a los centros educativos, me doy cuenta que, por el motivo este que les digo, de la no denuncia, ahí hay una especie de código de silencio. Y entonces, esta cifra oculta hay que sacarla, hay que sacarla para que tengamos conocimiento y podamos actuar, ¿no? Entonces, cuando yo voy a los centros y me entrevisto, pues, con los profesores y con el cuadro educativo, siempre les doy unas pautas o les aconsejo, más que nada, porque a lo mejor ellos saben más que yo del tema, ¿no? Y entonces les digo que lo que hay que establecer es un canal de denuncia anónimo a través de un buzón, una línea telefónica, una dirección de correo, el WhatsApp, para animar a los chavales a denunciar. Por supuesto, las denuncias anónimas, tal cual suena, habrá que comprobarlas y habrá que trabajarlas para que no sea otra parte más del acoso, ¿no? Hay que trabajar en la aula sobre cuáles son los comportamientos y conductas que nos llevan a los delitos de odio, cómo detectarlas y las estrategias de actuación para hacer frente a esos ataques. Les digo a los profesores que hay que educar en la resolución positiva de los conflictos. Fomentar el aprendizaje de las relaciones desde el respeto, tanto en el espacio presencial como en el virtual. Dar a conocer en el centro educativo quién son los responsables de la política de antidiscriminación y cómo se puede contactar con ellos. Incrementar la red social de alumnos y alumnas vulnerables e impulsar la figura, como en mis tiempos era el delegado de clase, pues aquí el compañero protector, para que esos niños, de alguna manera, o esos adolescentes puedan tener un referente más cercano antes de subir al siguiente escalón, que sería ya el cuadro educativo, ¿no? Utilizar los recursos externos que les he dicho de policía, tanto el plan directo como el ciberexperto y mantener dentro de lo que cabe una vigilancia en los espacios abiertos, ya sean los baños, recreo, los pasillos, hay que estar un poco pendiente, porque ahí es donde se va cociendo un poco el tema. El odio no está ahí, ¿eh? El odio se va fabricando poco a poco. Ojo, o sea, el odio no salta de la noche a la mañana, eso es un pon, pon todos los días. Y el problema es que cuando se hace a través de las redes y de internet, estamos hablando de que se está machacando a una persona 365 días del año, 24 horas al día. El acoso físico, el de mi tiempo, que ibas por el patio y venía el matón del colegio y te daba una colleja, eso cuando me voy para casa se ha acabado. Y yo descanso y tengo el apoyo de mis padres, de mis amigos, de mi entorno. Pero en las redes sociales y en internet, ¿no? No hay descanso. Por eso, en todos los casos, les puedo hablar del tiempo que llevo en esto, en España, pues podría ser, lo mismo estamos hablando, de 10, 12 o 14 muertes y en el 99,9% de los casos es por este acoso a través de internet y las redes sociales. O sea que hay que mirárselo. Yo aconsejo al personal educativo, a la hora de si ha dado el caso ya en el colegio, pues no ignorarlo y activar el protocolo establecido en el centro educativo. Todos los centros educativos deben de tener un protocolo de actuación ante estos casos. Actuar de manera inmediata, separando a los involucrados. Si ya se ha producido el delito, pues ponerlo en conocimiento de la policía en este caso, ¿no? Actuar con calma y de forma respetuosa con todos los jóvenes envueltos en el incidente. No hablar con todos los involucrados a la vez. Hay que hacerlo de manera individual. No obligar a los jóvenes implicados a que se disculpen públicamente y de inmediato. Y no interrogar a los implicados frente a los iguales y, sobre todo, hacer un seguimiento para evitar que este tipo de hechos se vuelvan a producir. Como ya le he dicho, yo no quiero criminalizar Internet, pero si Manuel me da dos minutos, en Europa un 14% de los usuarios de Internet de entre 9 y 16 años han reconocido haber sufrido ciberacoso y ataques discriminatorios. Y un 8% confesó haber atacado cibernéticamente a otros jóvenes. En España, el 18% de los jóvenes que utilizan Internet, que son todos, confiesan haber publicado comentarios que eran ofensivos y discriminatorios hacia una persona o un grupo de personas. El 78% de los participantes en una encuesta realizada por Internet afirmaron que al navegar, veían comentarios e imágenes relacionadas con los delitos de odio. Cuando se les pregunta qué ven, dicen que los dos grupos de personas, los que más se les ataca en Internet es el colectivo LGTBI, con un 70% de los ataques. Estamos hablando de una cifra muy alta y después a las personas musulmanas en un 60%. La estadística de hechos conocidos, eso debe de quedar claro del ministerio, son de hechos conocidos porque no podemos publicar algo que no conocemos. Dice que los delitos de odio han aumentado en el 2019 con respecto al 2018 un 6,8%. Curiosamente, las víctimas, los menores como víctimas, también aumentan un 6,7%. 596 casos por ideología, por racismo y xenofobia 515 y por orientación sexual o identidad de género 278 casos. El otro día, también leyendo el periódico, me viene allí un enlace y tal y entro en una página de una ONG que se llama Plan Internacional. Han hecho una encuesta a nivel europeo en España a mil jóvenes entre 15 y 24 años. Mil jóvenes. El 75% de las encuestadas eran mujeres. Manifiesta que quienes las acosan en su mayoría son personas conocidas de las que el 41% de las personas de su entorno laboral o educativo. Por tipo de red social, donde más las acosan es en Instagram, con un 35%. El 28% se lo lleva a Facebook…, perdón, WhatsApp, y el 20% Facebook. Los motivos del acoso, pues el 62% la apariencia física, pero nos podemos ir a la raza o el origen un 29%, al 29% a la orientación sexual, al 9% por la discapacidad. Ya les digo, estamos hablando de 100.000 personas y fíjense qué cifra. ANARC es una fundación que gestiona el servicio del Ministerio de Educación para atender consulta. El 3% de las consultas son sobre este tipo de delitos, que ya son muchas. Y, bueno, por último, me gustaría añadir que el camino hacia la erradicación de los incidentes y delitos de odio resulta imprescindible el diálogo y la colaboración constante de las instituciones tanto públicas como privadas. Creo que hay que reconocer y agradecer públicamente a la asociación y colectivos que se dedican a luchar y a combatir este tipo de delitos y a la búsqueda de soluciones de este tipo de incidentes de discriminación e intolerancia y la desigualdad. Y, sobre todo, a intentar evitar los ataques a la diversidad y al respeto a los demás. Piensen que el odio solo se combate rechazando su invitación al contagio. Muchas gracias.